Quiero presentar a Maeve Sulas, ella es responsable de desarrollo de la comunidad Silver Valley de Francia. Acércate. Silver Valley representa un grupo de agentes únicos en Europa. Reúne más de 300 organizaciones francesas y europeas de la economía del envejecimiento. Su misión es preparar y entender la sociedad para la longevidad y también acelerar el desarrollo y la llegada al mercado de soluciones innovadoras. Y Raquel, te pedía que te quedaras porque has mencionado la importancia de las alianzas y los acuerdos de colaboración. Y os une a Silver Valley y a Dinberri un acuerdo interesante. Sí, así es. Bueno, tanto las oportunidades como el reto del envejecimiento es algo común en muchos de los países a nivel mundial. Por tanto, tener una mirada internacional también en este ámbito es fundamental. Y en nuestro caso, pues esta primera mirada ha sido a Francia, porque Francia ocupa una posición de liderazgo en el ámbito de la Silver Economy. Y en este sentido, Silver Valley es un agente referente por los diferentes aspectos que a continuación detallará Maeve, pero sobre todo por su gobernanza público-privada y por el impulso a la experimentación y al emprendimiento. Entonces, es por ello que acabamos de firmar un acuerdo de colaboración donde básicamente se aunan tres ejes. Por un lado, lo que es el conocimiento, el intercambio del conocimiento mutuo, el impulso y la identificación de las sinergias entre las diferentes iniciativas de ambos lados del territorio y convertirnos en plataformas de asesoramiento y orientación para aquellas iniciativas que están en el País Vasco y que quieren acceder al mercado francés y viceversa. Gracias, Maeve. Pues muchísimas gracias, Raquel. Le voy a pedir también a Maeve que profundice en esas líneas de colaboración entre Silver Valley y Adinberry, pero también que nos cuente cómo potencia Silver Valley el crecimiento de la economía plateada en Francia. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Continuaré en francés porque me resulta mucho más fácil. Muchísimas gracias. Estoy aquí para presentar Silver Valley, que es el primer polo de innovación que está dedicado y que se concentra en la longevidad. Llevamos trabajando diez años porque hemos observado que hay un gran potencial en la Silver Economy. Vemos que de aquí a 2020 habrá un gran aumento de la dependencia. Por lo tanto, necesitamos soluciones para acompañar a estas personas. Necesitamos startups dinámicas que necesitan apoyo. A través de esta observación hemos creado un servicio para facilitar el acceso a soluciones adaptadas a las necesidades existentes, a la prevención, adaptación, para que las personas puedan vivir en su casa hasta que pierdan totalmente su autonomía. Todo lo posible. Contamos con distintos servicios. Tenemos estos tres ejes principales de trabajo. Lo que queremos en primer lugar es reunirnos. Queremos ayudar a las empresas, ya sean grandes empresas o startups. Queremos que amplíen su campo de acción. Queremos intercambiar conocimiento. Organizamos actividades, reuniones entre grandes grupos y startups en las que pueden compartir conocimiento, consejo, dificultades a las que se enfrentan y así puedan ayudarse. Contamos con experiencia porque las startups necesitan ayuda respecto a distintos temas. Entonces, las startups que son miembros de Silver Valley tienen ese asesoramiento. El segundo eje sería lograr el éxito. Eso sabemos que es necesario. Tenemos que probar los proyectos para ver si pueden tener éxito. Silver Valley ayuda a los proyectos a desarrollar una visión de 360 grados. Tienen que conocer sus problemas, sus necesidades. Y nosotros lo que hacemos es apoyar a esas startups y a esas empresas a través de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, porque conocemos nuestro ecosistema. Esto lo hacemos a través de un sistema que permite compartir experiencias, que mencionaré más adelante. Y como ha dicho Juan Carlos y Adin Berri, lo que queremos es que las personas mayores estén en el centro de estos proyectos. Entonces, nosotros organizamos eventos, actividades para responder a las necesidades de las personas mayores de nuestro entorno, que son más de 9.000, este es el tercer eje que vemos aquí, descubrir a esas personas entre 60 y 90 años, acompañarles cada día y obtener soluciones que se adapten a todas estas personas mayores. Entre 9.000 personas hay distintas categorías y distintos casos que debemos conocer. Para ello, hay que descubrir todos esos casos, desarrollar distintas herramientas. Nos contamos con algunas de esas herramientas para acompañar a las empresas. Tenemos, por ejemplo, una plataforma de contenido en nuestro sitio web con documentos, infografías que explican nuestras actividades. Tenemos un estudio que se llama La Francia de los Senior, que está disponible en nuestro sitio web. Es un estudio que invito a consultar porque el objetivo es entender sus problemas, entender cómo las personas mayores viven el día a día, a qué se enfrentan, ver cómo es su recorrido hasta que llegan a una residencia, por ejemplo, conocer más, descubrir en definitiva. Me gustaría ahora centrarme en Francia. Hemos visto que hay cuatro mercados de Silver Economy. Creo que en todos los países es parecido. No podemos comparar una persona mayor de 60 y pico con una persona de 90 y tantos años que ya es más dependiente. Entonces necesitamos adaptarnos, adaptar el acompañamiento y las ayudas. Queremos avanzar en este sentido. En Francia, el 20% de la población francesa necesita apoyo, un apoyo que no genere estigma en absoluto y que les permita ver cómo va a ser su futuro. Porque estas personas ya han visto a las personas mayores que ellas, cómo han ido perdiendo su independencia y autonomía. En segundo lugar, nos centramos en un volumen que representa el 9% de la población francesa que ya tiene una dependencia. El tercer mercado sería la gestión de la pérdida de autonomía ligada al envejecimiento. Cuando hablamos de Senior, pensamos precisamente en esto, en personas mayores que no tienen autonomía física cognitiva, que necesitan vigilancia y acompañamiento diario. En realidad, solo representan a dos millones de personas. En Francia, el 2% de la población francesa total. Y el 20% de estas personas tienen más de 85 años. Cuando se crea una nueva empresa, tiene que tener en cuenta los distintos mercados. Estos tres mercados que he mencionado para desarrollar soluciones pertinentes. Me gustaría hablar ahora de distintos elementos. En primer lugar, las personas mayores y el ámbito digital. Hemos observado que muchas personas mayores se sienten cómodas en el mundo digital y en cinco años van a sentirse cómodas utilizando una solución que utilice, por ejemplo, una tablet. Están totalmente dispuestos a aprender, son capaces de hacerlo y desde luego son capaces de utilizar la tecnología para permanecer en contacto con sus familiares. En segundo lugar, tenemos que pensar en los servicios personalizados, en la formación. Hay muchas necesidades muy diferentes aquí y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a la demanda. En tercer lugar, quisiera mencionar la ayuda a domicilio, la adaptación al domicilio. La mayor parte de las personas mayores quieren quedarse en su casa, quieren vivir en sus casas y cada vez se crean más soluciones para permitírselo. Puede haber diferentes soluciones, se pueden compartir viviendas entre personas que pertenecen a distintas generaciones o de la misma generación, de la misma edad. Pero existen, como digo, muchas alternativas diferentes a la mera institucionalización del envejecimiento y las residencias, en definitiva. Creo que también tenemos que adaptar el transporte común, los carriles, bici, para que todas estas personas mayores puedan permanecer móviles, sean móviles y tengan su movilidad. Queremos también desarrollar una alimentación personalizada que permita vivir más tiempo en una situación saludable. Aquí vemos un gran crecimiento de los complementos alimentarios, por ejemplo. Estos seis puntos me parecen esenciales. Voy a hablar todavía más rápido porque no me queda mucho tiempo. ¿Por qué estamos aquí hoy representando a Silver Valley? Porque estamos trabajando con Adinberry. Todos queremos proponer, ofrecer soluciones útiles, pensadas para las personas mayores, por y para ellas. Hemos firmado un acuerdo de colaboración para que pueda haber empresas españolas que vengan a Francia, que tengan ese acompañamiento para que puedan entender el ecosistema. Es muy difícil llegar a un nuevo país sin conocer los agentes, los ecosistemas existentes. Deben conocer también las posibilidades de financiación, los posibles usuarios para probar sus soluciones. Y eso no es fácil. No es fácil ni en España, ni en Francia, ni en ningún sitio. Todo esto, por lo tanto, funciona en dos sentidos, tanto para empresas españolas que quieran ir a Francia, como viceversa. Compartimos estudios, investigaciones realizadas. Lo que hacemos también es sensibilizar a las start-up para que entiendan ese mercado, entiendan ese ecosistema y disfruten del acompañamiento de Adinberry en Guipúzcoa, por ejemplo, de Silver Valley en Francia. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Aplausos.